Reynosa, Tamaulipas La ciudad de Reynosa de Nueva Cuenta se encuentra en el centro de atención, esto debido al atentado que sufrió el equipo de producción de la obra teatral Teopatra Meteo Lapata, que ante las amenazas recibidas optó por cancelar de forma definitiva la puesta en escena que se desarrollaría este martes en el Teatro Principal del Parque Cultural Reynosa. Hombres armados detuvieron el vehículo en el que se trasladaban a través de un comunicado, la producción dio a conocer que un grupo de hombres armados detuvieron el vehículo en el que se trasladaba la escenografía y parte del personal de producción, a quienes golpearon y privaron de su libertad por unas horas a cambio de un rescate. Asimismo, amenazaron con dañar la integridad física de quienes se atrevieran a llegar a la ciudad para continuar con la obra. Los hombres que dijeron pertenecer a un grupo dedicado a la delincuencia organizada, le expresaron a quienes forman parte de la producción su oposición a que se presentaran las funciones de la obra, y amenazaron con lesionar o poner en peligro la salud y la vida de cualquier miembro de la producción que ingresara a Reynosa, Tamaulipas, posteriormente, entregaron el vehículo y liberaron al personal. Ong, son unos charlatanes, explota Pati Chapo y contraintrusos cancelan la obra tras amenazas luego del percance, anunciaron la cancelación de la obra, y el reembolso de los boletos a quienes ya habían adquirido su entrada. Entérate, Santiago Araú reconoce la obra de Frida, y perritos rescatistas con hermosas fotografías. Posteriormente, la actriz Maribel Guardia a través de su cuenta de Facebook lamentó la agresión, y la situación de inseguridad que prevalece en México. Asimismo, hizo mención de las amenazas de atentar contra sus vidas. De la misma forma, en redes sociales, la población reynoscense ha lamentado la agresión que vivió la producción, así como el hecho de que Reynosa se viralice por situaciones de violencia. ¡Suscríbete al canal!